Hola gente, bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball The Breakers. Es raro tenerme en Dragon Ball The Breakers, pero es un videojuego que ha salido recientemente. La verdad es que el juego no ha calado mucho en la gente. Todavía no he hecho mi primera partida en el videojuego oficial Dragon Ball The Breakers. Espero hacerla pronto, espero subirla pronto, pero eso no significa que no haya novedades en este videojuego. Y las vamos a comentar todas para que vosotros tengáis activo este videojuego. Es un juego bastante entretenido, pero no es algo a lo que estamos acostumbrados los fans de Dragon Ball. Lo primero que tenéis que saber es que este juego es del universo de Dragon Ball Xenoverse, ya lo sabéis. Y que aquí tenéis el tablón de noticias, donde os pone que el conjunto de kimono ya está disponible. El conjunto del estilo oriental, para obtener más información, visita la tienda, bla 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 bla. Nos vamos a ir al tablón de noticias, si os parece, ¿vale? Y os voy a quitar la cámara, ¿vale? Los ajustes bastante importantes los ponen en inglés, ¿vale? Este juego tiene actualizaciones también, se va actualizando. Y aquí tenemos un poquito las actualizaciones que tiene este juego, ¿vale? Han ajustado cositas en la raíz de Cell, por ejemplo. Han ajustado el porcentaje, pues bueno, pues de victorias y demás. Han dado algunos datos. Y aquí tenemos productos ya que han añadido. Ahora puedes entrar en la tienda, encontrar en la tienda una variedad de productos como objetos de personalización de avatar, habilidades, voces. Esto lo veremos más adelante, ¿vale? Tenemos también la nube voladora, tenemos notas, tenemos un montón de cosas, ¿vale? Aviso de sifón de energía máquina, tenemos varias habilidades como rayo del infierno, ¿vale? Campo de energía, ahí la tenéis. Habilidad bastante interesante. Disco destructor doble, también la tenemos, ¿vale? Hay bastantes cositas, bastantes actualizaciones. Aviso de lanzamiento, pues bueno, aquí tenemos un poquito todo lo que nos dan de los eventos, de cositas que nos pueden dar y cositas que podemos tener, pues bastante interesantes en Dragon Ball D-Breakers, lógicamente, ¿no? Este es el tablón de noticias y de anuncios. Vosotros si queréis ver noticias y anuncios, tenéis que ir ahí. Luego tenemos los estilos. Bueno, primero es importante leer el buzón, ¿vale? Por si pues nos dan cositas, ¿vale? Nos han dado tickets, los vamos a conseguir del S1, ¿vale? Que están cobrados, nada, comunicaciones urgentes, Junfesta, pues unas tenis por el Junfesta, esto es bastante interesante. Y luego nos vamos a agricultor, creación de personajes, nos vamos a la tienda, ¿vale? Entrando en la tienda, vais a tener también bastantes novedades acerca del videojuego, bastantes cositas. Bueno, pues nada, no se pueden obtener las fichas, bastantes cositas. Ahora mismo están con el traje del androide, ¿vale? Que a mí personalmente, pues no me gusta mucho, ¿vale? Tenemos la nube voladora, tenemos el chaotzu, tenemos el conjunto que es que no me gusta mucho este conjunto. Luego tenemos ropas que podemos comprar, como estáis viendo. Yo que sé, esta está bastante chula, la voy a comprar, la chaqueta, está bastante chula. La compro. El pantalón supongo que estará por aquí, ¿no? El pantalón ha de ser... Entiendo yo... Bueno, no lo veo ahora. Pero ha de estar por ahí. Tenemos partes de arriba, partes de abajo. Puedes comprar diferentes tipos de cositas, ¿vale? Todo eso está actualizado. Todo esto, ¿vale, gente? Está actualizado. Ya habéis visto que me he comprado un pantalón. Y luego tenemos los summons, ¿vale? Que también se habrán actualizado. Vamos a ver los summons que tengo. Como ya os comento, este juego se va actualizado. Todavía no he grabado mi primer gameplay, ¿vale? Evocación garantizada, Frenésica Joken. Tenemos a Vegetta 5 Cápsulas. Tenzin Han. Tenemos los androides. Ya sabía yo que estaban ahí, ¿vale? Con campo de energía, con rayo del infierno, como estáis viendo. ¿Vale? Invocaciones que cuestan Zenith. O también podemos utilizar tickets, ¿vale? Podemos utilizar tickets. Sifón de energía volumen 1. Invocación garantizada, Kamehameha. Bueno, aquí tenéis bastantes cositas para ir tirando en Dragon Ball The Breakers. Cualquier noticia, cualquier actualización de mejora, os la voy a poner aquí en el canal, ¿vale? Para que vosotros podáis disfrutar de estas cositas y disfrutar del Dragon Ball Legends que tanto os gusta. Yo voy a volver al canal. Voy a volver más pronto. Voy a volver con más cositas. Lo que pasa es que ahora estamos remodelando la casa, subiendo cositas. Y de hecho, mira, hasta la perra me ha arañado remodelando cositas. Pero tranquilos, porque en el canal secundario estoy jugando al The Witcher 3. Estoy haciendo bastantes cositas interesantes que creo que os pueden gustar. Así que ya sabéis, podéis ir a verme allí, a disfrutar. Y nada, chicos. Yo en Pijama me despido y nos vamos a ver más adelante con más Dragon Ball aquí en el canal. De eso seguro. Muchas gracias por estar aquí, por apoyarme, como hacéis siempre. Y espero que tengamos el primer gameplay muy pronto de este fantástico videojuego. Muchísimas gracias, de verdad, por estar. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima, chicos. Chao. 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 Gracias.